Amigas y amigos, después de una larga gira visitando seis puertos de Yucatán y tras una reunión de supervisión de las acciones realizadas para la búsqueda de nuestros hermanos pescadores, tengo la siguiente información para compartirles. Las embarcaciones tenían más de 10 días en alta mar. La marina realizó búsqueda los días miércoles y jueves. El miércoles la marina ubicó el Peyuxa 13 vía aérea que ya venía navegando y envió una embarcación para escoltarlos hasta el puerto de progreso. Los tripulantes dieron la información de dónde podía estar el Peyuxa 12. El día jueves a las 9.57 de la mañana, la aeronave de la marina ubicó la embarcación Peyuxa 12 a 116 millas de progreso. Embarcaciones de la marina y de la Secretaría de Seguridad Pública salieron inmediatamente, pero por el gran tamaño del oleaje, debido a las condiciones climatológicas, tardaron ocho horas y media en llegar, por lo que arribaron a las 18.30 horas aproximadamente. Al llegar, únicamente encontraron la embarcación Peyuxa 12 volteada sin el tripulante que antes habían avizorado sobre ella. La aeronave de la marina sobrevoló durante ocho horas, volvió a progreso, se reabasteció de combustible y sobrevoló tres horas más. Por su parte, las lanchas y una avioneta de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado apoyaron también la búsqueda. Se continuará buscando la tripulación del Peyuxa 12 y una embarcación más que todavía no ha sido localizada, el Halcón 1. Nos informó el titular de la decimotercera zona naval de la Secretaría de Marina con base en Yucalpetén, que estas tres embarcaciones no contaban con certificación de seguridad marítima. La certificación marítima revisa estructura de la embarcación, equipos de seguridad y salvamento, equipos de navegación, equipos de comunicación, condiciones de la tripulación, sistemas de emergencia, estabilidad de la embarcación y documentación, entre otras cosas. En pocas palabras, no se enteraron que venía un huracán porque no tenían un sistema de comunicación adecuado ni se pudo rescatar porque no tenían GPS, salvavidas ni equipos de seguridad. Lo que puso a estos compañeros en un grave riesgo es la negligencia de quienes los suben a embarcaciones que no cuentan con las condiciones mínimas para navegar en esas profundidades en las que estaban, ya que son lanchas ribereñas con adaptaciones. Este tipo de lanchas deben regresar normalmente el mismo día de su salida. Sin embargo, los tuvieron en alta mar más de 10 días aprovechándose de la necesidad de nuestros hermanos pescadores que buscan el sustento para sus familias. Soy de familia de pescadores y por eso conozco de cerca la ambición de muchos dueños de embarcaciones a los que no les importa poner el peligro la vida de nuestros hermanos pescadores con tal de ganar dinero en lanchas sin un radio de banda civil cuando menos, sin salvavidas, sin GPS para que sean ubicadas y mucho menos con un despacho de capitanía. Esta negligencia deberá ser investigada por las autoridades federales competentes. Expreso mi solidaridad con los familiares. Entiendo la angustia que están viviendo y por eso he dado instrucciones que desde muy temprano continúe la búsqueda con las lanchas y el helicóptero del Estado y he pedido a la Secretaría de Marina que continúe sobrevolando la zona con sus aviones y patrullando con sus embarcaciones. Muchas gracias.